¡Suscríbete! 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 ¡Orgulloso presidente! ¡De un colloca que lo apoya! Aquí en la tierra caliente En todo mi bello estado El apellido Montupar Ha sido muy mencionado Es la muestra de que a ver Su puesto está trabajando Héctor Astudillo Flores Gobernador del estado Le ha brindado el apoyo Y el pueblo es beneficiado Con proyectos a familias Trabajadoras del campo Así duda se le agradece Por todos esos apoyos Hay que ganarse a la gente Con trabajo y todo por rollos El esfuerzo fue muy grande Y en eso ganamos todos Hemos sido testigo De la existencia de un grande Que gracias a su trabajo Que gracias a su trabajo Supo salir adelante Hemos ocupado las cosas Un ejemplo de muchos grandes Trabajadoras del campo Ok continuando con la música Con los demás En este agrado Que nos ayuda a toda nuestra gente Que esta bailando Con las personas que están Prestando por ahí Están diciendo Saludita de la buena En esta tarde Saludo para ustedes Especialmente allá Al papá de la quinceñera Al señor Bernardo Solís Sánchez A toda la familia por supuesto Allá sus hermanitos A rey David Solís Jantos y Rigoberto El saludo muy especial A toda la familia Enfitriona por supuesto A sus saluditos Allá para María Maya Sánchez Y a sus padrinos A sus padrinos Que me acompañan En esta bonita fiesta Así que vamos a continuar avanzando Ahí con los saludos Los recaditos que aquí hay Que dando Dice de parte Santiago Gutiérrez Para José Luis Gutiérrez Juan Gutiérrez A Vicente Gutiérrez Nacho Barrios Elías Arbor Barrios Javier Abunza Y para toda la raza De Tucuruato Y de mi moncito Por favor Ahí repitiendo saludos Otra respuesta ahí Para toda la raza Que están recortados De nosotros En esta bonita Bonita tarde de fiesta De Quince años En Quince 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 Así que vamos a avanzar Con los temas Con la música Mi gente Para que siga bailando Para que siga gozando En esta bonita tarde A todos los caballeros Hay que invitar a las damitas Hay bastantes damitas Muy guapas por cierto En esta bonita fiesta Así que vamos a continuar Hacia adelante Avanzando Con los temas Para que ustedes sigan bailando Sigan disfrutando De esta bonita fiesta A todos y cada uno de ustedes Así sea Suena y dice Me llegó Un aviso del cielo Y presiento Que pronto me tocan Hay tormentas Que rompen las rocas Y mi pecho Comienza a flaquear No me duele Que pronto me vayan Lo que siento Es tener que dejarte Yo no sé Lo que pueda pasarme En la ausencia De mi corazón Solo pido que cuides Mi nombre Que con tanto cariño Te he dado Y que siempre Conserves guardados Tu vestido Y tu pelo Lo devoras Ni mi cara Mi ropa Y mi cama No permitas Que nadie las toque Porque en vez De que mi alma Repose En el cielo Tendrá que llorar Solo pido que cuides Es mi nombre Es mi nombre Que con tanto cariño Tendrá que llorar Ok, vamos a continuar Con los temas En esta bonita Bonita tarde Para todos y cada uno A ustedes A los que están diciendo Sabocita Compadritos Que andan Estudos Y suena El borrachito Bueno, Ángel Puro para adelante Viejo Al señor de la peluca Toda mi vida Yo he sido borracho Te haré yo Con mi vicio y feliz Toda mi vida Yo he sido borracho Que haré yo Con mi vicio y feliz Si corriendo Me llevaras una copa Subiría La gloria va a salir Si corriendo Me llevaras una copa Subiría La gloria va a salir ¿Dónde están Esas negras botellas Que en mis manos Yo las quisiera ver? ¿Dónde están Esas negras botellas Que en mis manos Yo las quisiera ver? Va a llevar al cielo Garrafones Porque Dios Allá va a enterer Va a llevar al cielo Garrafones Porque Dios Allá va a enterer Para esa ratita De su curuato De limoncito Mi cajita De ser chiquitita Chiquitita Y de puro cristal Mi cajita De ser chiquitita Chiquitita Y de puro cristal Y tal luego Que en ella me coloque Me la llene De vino y de mezcal Y tal luego Que en ella me coloque Me la llene De vino y de mezcal Yo le cargo A todos y todos mis amigos Que cuando duelen Me lleven a enterrar Yo le cargo Chiquitita Chiquitita Qu Commission Gracias por ver el video.